Bienvenida por favor, adelante muchacha, que bella mujer, bienvenida Soledad, que placer. Gracias, muchas gracias. Por favor, la señorita Simena, el señor Juanito Ferrara, Juanito, nos estuvimos charlando de la vida. Bueno, es un placer que te sacase una enorme actriz, seductora actriz y una cantante de la oficina. Y hoy estás de estreno, estás súper contenta, estás ansiosa. Sí, de estreno total, con variaciones Walsh, la verdad que muy contenta. Mi primera vez haciendo ficción acá en la TV Pública, así que una alegría muy grande. La verdad que disfruté muchísimo el trabajo, está buenísimo el guión, el director, Massi, y obviamente los cuentos de Walsh, el elenco con Pipo Luque, con Nico Cabré, con Gabo Correa, Martín Pavlovsky. La verdad que muy bien rodeada, espero estar a la altura de la circunstancia. Por favor, por favor. Sí, hablando de, no sé si por qué, pero de altura, vas en Cocinos Argentinos a cocinar. Y por supuesto, ¿cómo no? Así que ahí tenés un delantal. Mi delantal. Ahí están. Los delantables están buenísimos, mirá. Ah, pero le queda un poco de abajo. No, no, mirá, mirá, mirá. Y sube. Ah, mirá. Son muy buenos esos delantables. Exacto, ¿no está bien? Su gran diseñador. Está perfecto. Muy bien. Está cómoda. Sí, yo uso un delantal bastante parecido para cocinar en mi casa. Tengo un delantal de jean. Ahora te llevas este, que es un regalo pequeño y regalito nuestro. Ah, me viene muy bien. Muchas gracias. Cambiemos de lado, porque acá está el... ¿Nosotros acá? Nos contó un pajarito que vos sos vegetariana, pero ya de culto, desde hace muchos años. Hace muchos años. La moda, porque viene el verano y me hago vegetariano para bajar la pata. No, es una cuestión de conducta. No, no, no. Hace muchos años, que igual como muy variado, a veces también como un poco de pescado, un pollo orgánico si consigo. Bien. Este, pero sí, trato de ir a lo más sano, verduras, cereales, integrales. ¿Por una cuestión de salud biológica? Sí, por una cuestión de salud. También de que no me da demasiadas ganas de comer carne en general. Claro. No es que haga un sacrificio. Pero vas a un asado, te invitan a un asado, de repente, y vos... Y en general no. ¿Comen la ensalada? Sí, como ensalada. Obvio, las verduras a la parrilla, que son riquísimas. Sí, el morrón con huevo, que es riquísimo. Ahí está, el morrón con huevo. Hay una propuesta de un arroz coreano en el día de hoy. Exactamente. La propuesta es un arroz coreano. El plato en coreano tiene un nombre muy divertido y muy simpático, que es bibimbap. 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 Y que quiere decir revolver... Breaking bad. Que quiere decir revolver el arroz en coreano. ¿Por qué? Abajo está todo el arroz y arriba se ponen los vegetales salteados con sabor, que ahora lo vamos a hacer. Se pone tofu, se pone espinacas, se ponen hongos, zucchini, zanahoria. Un huevo con una salsa media picantita. Se revuelve todo y se prueba. Está buenísimo. Me encantó. Bien. Vamos. Necesitamos tu ayuda. ¿Puede ser? Lo que les puede ayudar. ¿Cómo te ves cortando unos portobelos? Bien. Perfecto. ¿Con seguridad? Sí, como no. Vos cocinás en casa. Yo cocino en mi casa. Vos vas a hacer las compras, vos seleccionás la mercadería. Yo hago todo. Vos decís si me gusta, si no me gusta. Hablaste recién de un pollo orgánico. O sea que estás bien metida en el tema. Sí, sí. Tengo también un proveedor. Perdón. Fileteados. No voy a hacerle al fileteado veloz. No. Nadie te pide eso porque no queremos que... Un fileteado de ama de casa tradicional. No. Eso que... Lo que sí es que hay que poner los dedos para adentro. Claro. Sin forma de garra, como quien dice. Una genia. Ahí está. Perfecto. Y ahí va. Ahí va perfecto. Oiga. O sea, en lo posible, a veces, te gusta consumir orgánico. Sí, tengo un proveedor que me trae a mi casa. Y también, yo vivo en la zona de Florida. Sí. En Partido Vicente López. Sí. Y cerca de mi casa hay un mercado que se llama Sabe la Tierra. Sí. Hay varios mercados ahora. Ahí compras. Y ahí compro, sí, huevos, pollo, verdura. Bien. Está los sábados en la placita de Juan de Justo. Está los sábados en la placita que está ahí al lado de la estación. Y cuando vas a hacer las compras, la choma del barrio, y dices, uy, ahí viene la Soledad Villamil. Vale, imagínate. ¿Qué te dicen? Ahí viene la actriz, ahí viene la cantante. ¿Cómo te conoces? Nada. No, ahí viene Soledad la del barrio. Ah, ahí está Soledad el barrio. Como María la del barrio. Claro. Como María la del barrio. Sí, sí, sí. La verdad es que, por suerte, esto también. Ese también. Yo se lo voy pañando ahí porque no quiero pañar. Adelante. Pero charlemos y cocinemos. Está bueno. Yo cuando hago tofu saltado mucho, y lo que hago es que lo corto a la mitad, después hago así, y hago cuadraditos, pero para esto yo veo que son más rectángulos. Pero, pero me gusta, tía. Ah, no, es tofu. Usted come toda la noche tofu. No cortas como lo cortas yo. Cortalo como lo cortas vos, que así también lo vemos, ¿sabes? Yo hago así. Le hago un corte así. Después lo corto como en bastoncito. Está bueno, está bueno. Podría interpretar a una cocinera, pero tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y después, como Yuli y Yuli, ¿no? Sí, Yuli y Yuli, que es divina. Ahí está. Perfecto, cuadraditos. Ahí te quedan los cubitos. Genial, está buenísimo. ¿Y para qué haces este saltado? ¿Con qué lo comes? Porque el tema es así, el tofu no tiene mucho sabor en sí mismo. Entonces siempre hay que darle sabor. Entonces lo que yo hago es corto así, lo meto en un bol y le pongo, esto temprano, a las 11, ponele, de la mañana. Sí. Le pongo, no sé, salsa de soja, jengibre. Claro, ahí está. Ahí. Condimentos, claro. El tofu es riquísimo. Curry. Por todos los coprotagonistas del tofu. No, pero después la simbiosis entre el curry, entre el curry y la marinada, exacto. Bien. Y el tofu queda delicioso. Sí, queda muy bueno. Y después lo uso o para saltear, o para hacer, sí, bueno, al wok, o para hacer relleno de algo. Bien. Soledad, leí que para el secreto de tus ojos fuiste a tribunales, investigaste. Si te tocaría ser una cocinera, también te meterías en la cocina. Sí, sí. Sí, no sos de investigar los personajes. A ver, tribunales era algo, la cocina me es más cercana que tribunales. ¿Cómo? Tribunales era como algo completamente ajeno. Sí, ¿no? Por suerte, mi vida no había tenido que ir nunca a tribunales. Así que sí, necesité. Fui varias veces a los tribunales. Bueno, ya. Muchos de los cartos documentos. Muchos de los cartos documentos. Claro, no. Yo había tenido la fortuna de no haber tenido que frecuentar tantos tribunales, con lo igual sí, fui, también me encontré con jueces, con gente que hacía el trabajo que yo tenía que hacer en la película. Era interesante también jueces de los 70, porque la película estaba en los 70. Exacto. Y en los 90 o 2000, entonces ver un poco cómo habían sido las épocas. Claro. ¿Y cuántas veces tenés que ir, por ejemplo, para meterte en el personaje? Yo lo leía también y decía, ay, ¿cómo será eso? Y en realidad, sí, fue a lo largo como de dos meses, ponele, de ir, pedir entrevistas con jueces hasta que me las daban, encontrarme. Observar. Observar. Observar, ¿no? Te quedas ahí en un rato y ves cómo es el movimiento, cómo... Sí, es como un... Está bueno. Es un proceso que en realidad va como acumulándose en un lugar que uno no sabe muy bien dónde es, como medio misterioso. Cuando te dicen acción, ahí está. Y cuando te dicen, hay algo de eso, es un ingrediente más que funciona. Hay algo que queda. Exacto. Es como la hongosis del tofu que va entrando. Con el curry. Exactamente. Tenemos que ir a una pequeña pausa y seguir en el próximo bloque. Acá nada más que picadito de hongo, un poco de tofu. Acá todavía no pasa nada. Todo va a pasar en el próximo bloque. Dale, con Soledad Villamil. Lo que teníamos acá en esta olla, Sole, era arroz. Arroz. Pero que lo cocinamos como arroz de sushi. Era arroz de sushi. Ah. Arroz de grano bien cortito. Bien cortito. Y un poquito pasadito de punto. Exacto. A mí me gusta así. Lo cocinamos en una olla con agua que tapaba un dedo el arroz. Y lo pasamos de punto. Y lo habíamos lavado antes de cocinar. Entonces queda todo apelmazadito así. Y lo estamos dorando un poco con aceite de canola, sin aromatizar con nada. Neutro. Y aceite de sésamo tostado. Con razón. Se huele. Se huele. Se huele. Aparte acá dice justo, lo dice perfecto. Ese ahí hace el sésamo tostado. No, no sé si... A ver, este frajito te dura 40 años, eh. Sí. Te dura un montón. Son unas pocas gotitas. Así tenés que pedir un préstamo para comprar. Sí. Tenés que hipotecar la casa. Tenés que hipotecar. Pero es muy rico, duro un montón. Lo puedes usar en las ensaladas. Sí. Riquísimo. Queda muy bueno. Y yo estoy usando mucho, mucho, mucho últimamente en mi casa aceite de coco que se compra sólido en unos frascos y que lo puedes usar para todo. Y lo que tiene de bueno es que no se quema cuando lo calentás. Bueno. Aceite de coco. Es resistente. Es más, y si te sobra un poco te lo pasas por la mano, las arrugas, el pelo. Y tiene el aroma impresionante. Sí. No tiene nada, ni olor ni gusto. ¿Cómo no? Nada. Nada. Inodoro e insípido. Es buenísimo. Es buenísimo y se está usando mucho en la pastelería vegana. Claro. El aceite de coco como reemplazo a la manteca. Exactamente. Buenísimo. Ahora también van a salir a casa y no logra comida, ¿eh? No. Eso sí. Me vas a ir. Tremendo. Bueno. Ya salteamos el arroz. Sí. Ahora le vamos a pedir a Mari el platito, así lo ponemos abajo, porque el arroz está abajo oculto. Vos cuando cocinás en tu casa, ¿cantás? Sí. O lo tuyo es sumamente profesional. No. Canto, canto. Porque cualquier mortal canta, pero vos sos una profesional de la canción. Así es. Cantás espléndido. Tenés varios discos. Gracias. Realmente es un placer escucharte cantar. Muchas gracias. ¿Es un don supernatural o fuiste a estudiar? No, estudio también. Claro. Es un don y estudio. Las dos cosas. Y el repertorio que elegís es lindo, ¿eh? Sí. Son canciones preciosas. Está bueno. ¿Por qué ese repertorio? ¿Por qué te identificás con ese repertorio? No, en realidad, mira, últimamente estoy cambiando mucho el repertorio. Los tangos vinieron de, tangos de los 30, vinieron de Gloria Esporteña. Es un espectáculo que ahí se mencionó cuando hacían la presentación. En el caso, ¿no? Sí, y ahora estoy haciendo de todo. Estoy componiendo, estoy haciendo canciones mías. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, mucho más variado el repertorio. Está bueno. Lo que está bueno es que a veces lo que tienen los tangos es que da mucho para actuar. Para interpretar. Para interpretar. No, porque todo lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Exactamente. O sea, no es moco de pavo, como se dice en la casa. Bueno, estamos poniendo por separado zanahorias, zucchinis, unos honguitos que se van a ir apagando. Lo corto, claro. Lo corto por soledad. Me encantan los hongos. Lo corto por soledad, sí. Los hongos y los de pino también. Son excelentes. Muy buenos. El tofu también. El tofu. Le vamos a agregar a todo esto un poco de ajo rallado y de jengibre rallado. Riquísimo. Y obviamente un poquito de sal. Vamos a saltear todo por separado y después lo vamos a poner arriba del arroz, chicos, con un huevito frito. ¡Qué lindo! ¡Mirá los coreanos! ¡Excelente! No, los coreanos tienen una... ¿Cómo se llamaba este? ¡Maravillosa! ¿Quién? El plato. Bibimbap. 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 Y es un plato, pero riquísimo, que se los recomiendo. Ahí está. Entonces... Yo necesito esta plancha en mi casa. Sí. Te la vamos a... Te vamos a contar todo, a ver, para que la puedas conseguir, ¿eh? Es para que viste que puedes hacer varias cosas. Está bueno. Está buenísimo. Está bárbara, 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 bárbara. ¿Y el viste el chorizo cuando lo ponen? ¡No! ¡No! ¡No hay vegetariano! ¡No hay plato! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mala mía! ¡Usted está mirando el tofu con unas ganas, le digo! Debo probarlo, a ver si tan bueno que dice. Sí. Claro, hay que llevarlo un poquito. Exactamente. Le damos tiempo a la mercadería, que se vaya dorando como corresponde. Ya volvemos en un instante. Y acá seguimos cocinando y divirtiéndonos y hablando con la divina de soledad de Mil y a Mil. Exactamente. Como si estuviéramos en casa. Como en casa, sí. Y Ximena está sacando luego tres a la chapa con esa preparación de arroz a la coreana. A la coreana. Que se quiere llevar la... Uy, se rompió ayer. La chapa. Otro, otro, otro. Está que vuela la chapa. Está que vuela la chapa. Vas a incorporar la chapa en tu casa. ¿Sabes qué? Me encantó. Porque además me gusta que podés... Primero que es una manera muy sana de cocinar. Sí. Porque lleva muy poco aceite y las cosas se cocinan muy rápido y quedan como con todos los nutrientes. Exacto. Y aparte que nada, que podés hacer esto, cocinar varias cosas al mismo tiempo. Toda la vez. Y eso está bueno. Qué barba. Qué hermosa. Zucchini. Ahí vas, pusiste abajo el arroz tostadito. El arroz. Con el sésamo. Con aceite de sésamo. Alrededor entonces del arroz y en el medio dejamos lugar protagónico. Gracias, Juani. Para el huevo, ponemos los zucchinis, los hongos, la zanahoria, unas espinaquitas que estamos salteando también con un poco de aceite de sésamo. Que estamos blanqueadas. Qué buena. Es una comida espectacular. Completísima. Es muy completa. Muy buena. Y el tofu. Que al tofu le vamos a agregar una salsita que preparamos, Sole, que está por acá. Que es una salsita que usan los coreanos. Nosotros la adaptamos. Es una salsa como de ají picante. Y le pusimos miel, un poquito de vinagre, aceite de sésamo, sal y pimienta. Pica mucho. Es como la salsita de la comida china, una cosa así. Ponele, pero un moco más picantito. La salsa lo palió. Lo palió. Pero no pica mucho, mucho. Entonces ahí se lo agregamos al tofu para darle más onda. Más onda. Más onda. Te falta el tofu. La onda de la que carece. Y una sopita estaría faltando. Me dijeron que vos sos fanática de la sopa. Me encanta la sopa. Sí. Es como una tradición familiar de sopa. Sí. ¿Cómo sabes? Sí. Una vez le hicimos un desafío a mi abuela. Nosotros veraneamos siempre en Miramar. Y tenía que hacer una sopa distinta todos los días en su casa. Y hizo una sopa distinta todos los días durante 20 días. ¡Ah, wow! ¡Ah, era una genia! ¡Ah, wow! ¡Gran cocinera! ¿El abuelo era el fan de la sopa? No, sí. A mi abuelo le encantaba la sopa. Y la abuela hacía... ¿Viste? Esa sopa con... Con tutti. ¡Sí! Con tutti. Y mi abuela hizo todas sopas distintas. No, mi abuela es una cocinera increíble. La abuela por los nietos también hace cualquier cosa. Si el nieto le pide, lo hace. Miren cómo le pone el sol. Eso es un sol, Soledad. Eso es un sol. Es un sol. Ahí en el medio. Qué lindo, muy bien. Qué bien que te salió. Espectacular. Por favor, arriba. Un poco más de la salsa picante. ¡Qué rico! Sésamo blanco, sésamo negro y ya está listo nuestro arroz coreano. Nos tenemos que ir al cortecito, chicos. Muchísimas gracias, chicas. Nos tenemos que despedir. Eugenia Gufanti, este sábado estaremos ahí en la Federación a las 11 de la mañana. Soledad Villamil. Muchísimas gracias. Mucho, mucho, mucho de lo bueno para hoy. Sí. Hoy estrenan en la televisión pública una obra. Pero, muchísimas gracias. Variaciones Walls. Nos tenemos aquí, lamentablemente. Un placer disfrutar y estar con ustedes. Mañana a las 11 nos vemos, ¿eh? Aquí en Cocinos Argentinos. ¡Más!